El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, informó este lunes que tras haber estado 35 días en aislamiento, siguiendo todos los protocolos sanitarios, ha recibido la alta médica tras dar negativo a la segunda prueba que le fue practicada de COVID-19. López Hernández dio a conocer el pasado 29 de marzo que había dado positivo a coronavirus, por lo que anunció que permanecería en cuarentena en su domicilio. Desde entonces, comenzó a atender asuntos oficiales vía remota desde la Quinta Grijalva, residencia oficial del gobierno de Tabasco. Luego de haber sido dado de alta, el mandatario estatal agradeció la solidaridad, muestras de cariño y buenos deseos que recibió y publicó que Tabasco saldrá adelante.